Música Navego el mar de tus ojos, voy remando tu cariño La corriente de tu amor me va marcando el destino Navego el mar de tus ojos, voy remando tu cariño La corriente de tu amor me va marcando el destino Y en mi voz ya la deriva, en mi voz ya la deriva Doy vuelta en el remolino Contento porque me quieres, contento porque me quieres Como también te he querido Música Sufro mucho y tu lo sabes que también has sufrido Tus padres fueron culpables que no estés junto conmigo Sufro mucho y tu lo sabes que también has sufrido Tus padres fueron culpables que no estés junto conmigo Pero sé que volverás, pero sé que volverás a cumplir lo prometido Tú sabes que nuestro amor, tú sabes que nuestro amor es un rosa florecito Música